El libro del día de hoy se titula El artista que pintó un caballo azul escrito e ilustrado por Eric Carle Él escribió las palabras y también hizo los dibujos Esta es la portada del libro Contraportada Espina, borde o lomo El artista que pintó un caballo azul por Eric Carle Este libro es un homenaje a Franz Mark Soy un artista y pinto Un caballo azul y un cocodrilo rojo y una vaca amarilla y un conejo rosado y un león verde y un elefante anaranjado y una zorra púrpura y un oso polar negro y un burro con lunares Soy un buen artista Y este es el dibujo del artista Franz Mark que se llama Blue Horse y es de 1911 y está en la galería en Munich, Alemania y en fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!